¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo desde la ciudad de Oklahoma, en donde esta noche el Energy FC, el equipo local, recibirá a St. Louis FC en un equipo que viene con dos pérdidas, un empate y tan solo una victoria. Esta noche el Oklahoma tratará de hacer lo mismo que hizo el sábado pasado en su primer encuentro en casa. Hablamos con algunos de los jugadores que estarán abriendo esta noche aquí en Oklahoma City. Estoy emocionado, casi igual que el primero. Como dices, tuvimos un buen partido y ahora es tiempo de mejorar. ¿Y cómo se están preparando? Veo que va a ser con Mikey López. ¿Cómo es la química entre tú y Mikey en el terreno de juego? Bien, cada partido, cada entrenamiento, poquito a poquito mejoramos y como dices tú, mejoramos la química y en el partido se va a enseñar. Estamos mejorando cada semana. Ahorita está bien y ojalá mañana vamos a mejorar también. La verdad, ganamos, así que estamos haciendo casi igual las cosas, prepararnos bien físicamente y mentalmente. Es un diferente equipo y los entrenadores ya hicieron su trabajo, ya vieron el equipo, ya nos dijeron cómo van a jugar ellos. Estamos listos para el juego mañana. Nos hemos preparado bien esta semana pasada y estamos listos. Tengo una pregunta. Lo que fue el primer partido se vio mucho, mucho, mucho latino. ¿Cómo te sentes de esa respuesta? Ah, la verdad, estaba muy emocionado cuando tú, como tú dices, muchos vinieron, me felicitaron y es un gran sentimiento, ¿me entiendes? Ellos vienen y apoyan a un latino, como latino, latino, aquí nos tenemos juntos y entre más nos apoyamos mejor. Como tú dices, ojalá más y más gente venga. Este es el equipo de Oklahoma City y los que gusten fútbol deberían de venir a venir. Y bueno, nomás para recordar que esta noche estaremos aquí en Punto de la Siete transmitiendo envío por YouTube. Usted puede ir al NRGFC en nuestra página de YouTube y suscribirse también en la misma. También puede seguirnos por nuestra vía Facebook y Twitter. Para más información también puede meterse en la página de internet www.nrgfc.com. Esto ha sido todo de mi parte. Pasen una excelente tarde. Los espero esta noche en Punto de la Siete. Juan Sainz, NRGFC TV. Gracias por ver el video.